Para recibir su palabra diremos, si no cuesta nada, solo dos palabras. ¿Lo cree usted? Si no cuesta nada, solo dos palabras. Te quiero nada más, te quiero de verdad. Jesús, Jesús, porque la mereces y te perteneces, la gloria solo a ti, la gloria que hay en mí. Señor, Señor, porque tú, solo en la mañana, respiras donde no existe nada. Bendito es, bendito es, bendito es. Bendito es, bendito es, bendito es. Y le amas, y le amas. Siento tú, el Rey de la gloria Moriste por darme victoria Moriré y llevo en mi canto Tu historia En mi pensamiento En cualquier momento Me hará voz solo a ti Me hará voz algo así Es tu amor Es tu amor No estás presente Cuando alguien lo vende Que estás dentro de mí Está tú y tú a mí Señor 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 Porque tú Sol de la mañana Castiga Siento tú Siento tú El Rey de la gloria Moriste por darme victoria Hoy en mi pensamiento Moriré y llevo en mi canto Soy libre Y llevo en mi canto Tu historia Tu historia Tu historia Tu historia Amén 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 Queremos presentar a nuestro hermano Hijo Mateo Ezequiel Vélez Amén Sería bueno que tuvieras más niños más seguidos, teníamos más seguidos. Amén. Vamos a leer la escritura en Mateos, en Marcos 10, versículo 13. Dice la Biblia, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos arrepentían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y le dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándole los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué anda con todos sus niños? Dios le bendiga, hermano. ¿Y este es el último? Ah, un primo. Ah, usted la veo siempre. Vamos a orar, mi hermano. Padre, te damos gracias, porque nuestro hermano Mario, Señor, y su esposa, han traído esta criatura delante de tu presencia, creyendo las promesas de tu palabra. Amén. Pedimos en primer lugar por el matrimonio, para que tú les des sustento, les des lo que este guagua necesita, para que nunca le falte nada, Padre. Amén. Te rogamos tu misericordia sobre ellos, Padre. Amén. Y ahora te rogamos, Señor, que tú recibas a nuestro hermano Mateo, Señor, creyendo las promesas de tu palabra, para que ningún demonio lo atormente, ningún demonio tenga cabida en él, y que cuando esté enfermo, mi hermano o mi hermana, puedan orar, creyendo que ha sido presentado y dedicado al Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios y nuestro Hacedor. Amén. Le damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a leer Mateo 21. Mateo 21. Del 1 al 11. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Besabé, Bespagué, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndole, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una haz natada y un pollino en ella, Desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, y aquí viene tu rey, vine a ti manso y sentado sobre un hazna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el hazna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás, aclamaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, te amamos, te bendecimos, y oramos en fe esta tarde para todos los hermanos y hermanas que están oyéndonos a través del internet. Señor, y todos los hermanos que están aquí, Padre, especialmente nuestro hermano Aparán Peralta, que esta tarde mandó saludos para la congregación. Y sabiendo que se está recuperando, Padre, oramos creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de lo imposible, Padre. Y nosotros que estamos aquí, Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, y permítenos, Señor, entrar a leer este mensaje, este mensaje que su siervo predicó, ¿Quién es este? Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Tomamos asiento, mi hermano? Tengo que decirles que este mensaje, mi hermano, que voy a estar leyéndole, son cuatro mensajes que mi hermano Muñoz, Raúl Muñoz me lo mandó por correo, yo saqué una copia de cada uno, pero no estaba seguro que los mensajes que grabación en la voz de Dios me iban a enviar, y no había tampoco consultado a nuestro hermano Jefté. consulté con él y me dijo que no son estos los mensajes que vienen, así que por lo tanto tenía deseo de leerle a usted este mensajito, yo creo que el domingo va a ser la parte que vamos a estar terminando, y esperamos que Dios les sea bendiciendo. Ahora, hoy día, mandamos a sacar unos poquitos, mi hermano, sacamos 50, así que va a ser uno por familia, ojalá que alcance, y el domingo estará el resto listo, así que a él le damos toda la honra y toda la gloria. Este mensaje, ¿quién es este? fue predicado el 10 de mayo de 1950. Quizás aquí hay hermanos que todavía ni nacían, y hay otros que teníamos nueve años recién, así que damos gracias a Dios, esperamos que Dios sea guiándonos. Pero es tremenda la pregunta que hace el pueblo, y la gente que iba adelante, y la que iba detrás, Dios aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Amén. Entonces, yo prediqué cuatro mensajes en línea, seguí atrás, en los domingos anteriores, estuvimos predicando, ¿quién es Dios? Amén. Ahora, si no se acuerda, hay personas que a veces vienen a reunión, y mientras que estén en reunión, están en el espíritu, y después llegan a la casa, se les olvidó el mensaje. O yo se los mando por WhatsApp, a todos casi, y algunos quizás no lo vuelven a oírlo, porque quizás no lo encuentran que está bueno. Pero yo le digo, todo mensaje que Dios nos dejó en esta edad, hay algo para usted y para mí. Amén. Toda lectura que leemos también, hay preguntas, que, miren, esta misma pregunta que el pueblo está haciendo, ¿quién es este? Dios está hablándole a usted y a mí. Amén. Y entonces dice su siervo, oh Señor, nos preguntamos, ¿qué hubiéramos dicho si nosotros hubiéramos vivido en esos días? Pero estamos viviendo en un día aún mayor, donde esperamos que Él venga. Amén. ¿Cuándo están creyendo a Él? Amén. Y estamos haciendo los preparativos, Señor, preparando nuestros corazones, y trayendo todas las gavillas que podamos recoger de los campos de la cosecha, tanto en casa como en el extranjero, cuando pensamos y anhelamos el momento en que lo veamos a Él venir. Cabalgando en un caballo blanco, descendiendo de los portales de la gloria para cambiar y transformar esto, nuestros viejos cuerpos corruptibles en un cuerpo glorioso como el suyo, en el cual no puede haber pecado ni señal de muerte que pueda entrar y lo veremos como Él es y viviremos y le amaremos por todas las edades que habrá por venir. ¿Cuánto estamos deseando eso? ¿Cuánto venimos bajo esa misma esperanza y nos mantenemos creyendo? Le damos gracias por esta iglesia y por su pastor y por los síndicos y los diáconos y por toda persona que viene aquí y por las visitas que han entrado por nuestras puertas que son ovejas del mismo redil, pero de otro corral. pedimos que tú los bendiga en esta noche con tu presencia. Amén. Y alimentándonos de tu palabra para que salgamos de aquí esta noche con la resolución de ser mejores cristianos que nunca antes que podamos ir con nuestra nueva esperanza en nuestro corazón y con gozo esperando su venida. Amén. Si acaso hubiera entre nosotros algunos que están enfermos y afligidos no olvidaremos orar por ellos que ellos salen entrar en el edificio esta noche donde nos hemos reunido para la adoración si entraron enfermos que puedan salir sanos. Amén. Y pedimos por aquellos convalecientes en los hogares y en los hospitales y los que están en lechos de aflicción oramos a Dios que tu misericordia lo alcance. Amén. Oramos por aquellos con indiferencia en esta noche que aún no han probado y visto que el Señor es bueno que no saben lo que significa ser amados por Dios. Ellos simplemente no entienden lo que están pidiendo lo que están perdiendo. Oh Dios que alguna transmisión radial o de alguna manera toque sus corazones y que sus emociones sean dirigidas a ti antes que la puerta de misericordia sea cerrada. Y ellos queden afuera para recibir los juicios sin misericordia. Sabemos que la puerta se va a cerrar. Amén. Si el Señor Jesús vino en su día Él vino abriendo puertas para los gentiles y cerrando la puerta para su pueblo. Amén. Hoy día viene a terminar con nosotros los gentiles y abriendo la puerta a su pueblo de Israel. y todo gentil que quede ya no habrá misericordia solamente juicio. Así que si usted está viniendo todavía y está creyendo manténgase creyendo. Manténgase adorando y no permita que ningún demonio lo saque fuera. Amén. Ayúdanos Señor. Oramos que estas cosas sean en el nombre del Señor Jesús y para tu gloria lo pedimos. Amén. La gente estaba muy amontonada alrededor de las puertas y las calles estaban repletas y ni siquiera había lugar para que las personas durmieran. Estaban recostados por fuera del muro en todo el recinto porque era la Pascua. Y la gente de todo el mundo conocido venía a adorar en este tiempo. Era el momento cuando el Cordero Pascual era inmolado y él representaba su liberación de Egipto de la servidumbre y ellos guardaban esto anualmente. Cada año se celebraba esta gran Pascua y era uno de los momentos más sobresalientes de eventos de la religión judía porque representaba el momento cuando ellos fueron liberados. Amén. A todas las personas les encanta pensar en eso en el momento en que fueron liberados. ¿De qué fue usted liberado? Yo creo que el momento más solemne para usted y para mí fue cuando entramos por aquellas puertas y Dios sacó lo que lo atormentaba. Amén. Amén. Usted sabe que fue libre. No lo hizo libre una iglesia, no lo hizo libre un pastor, fue Dios que lo hizo libre. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? A todas las personas les encanta pensar en eso en el momento en que fueron liberados. porque saben que había un demonio que lo atormentaba, lo hacía caer día tras día, pero esa persona estaba deseando ser cambiada. Amén. Puede que haya un demonio de razonamiento en su mente, pero usted sabe que un día Dios lo va a cambiar. Amén. Amén. Pero es el creyente que se mantiene perseverando. Amén. La Biblia dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. Significa que un creyente tiene que ser persistente. Amén. ¿Cuánto lo creen así? ¿Cuánto le dan gloria? Amén. Dice a todas las personas les encanta pensar en eso en el momento en que fueron liberados. Como cada uno de nosotros esta noche podemos regresar a ese momento cuando fuimos liberados. Lo que significó para nosotros. Amén. Puedo recordar mi propia experiencia de cómo mi pobre corazón de niño anhelaba tocar a Dios. Yo pensaba o si tan solo pudiera ir y tocar su puerta y conversar con él por un momento. Y por supuesto ustedes conocen mi historia. Tomé papel y lápiz y le iba a escribir una carta porque yo no podía hablar con él y sabía que él vivía en el bosque porque yo lo había escuchado y lo había visto moverse en el bosque y era por un cierto sendero viejo que me era familiar el cual yo tomaba cuando iba a la cacería o pesca pensé solo lo aclavaré en el árbol y la dirigiré al Señor Jesús para que de alguna manera esta carta esta carta fue para que de alguna manera esta carga fuera de mi corazón. Oh, esa noche ya yo pudiera olvidar mi edad pudiera en cualquier momento aún olvidar mi nombre pero nunca podré olvidar esa hora en la que él me libertó del pecado. Amén. Algo profundo ocurrió en mí que me ha ayudado a través de las terribles horas oscuras en las horas de mi liberación el peso del pecado me dejó y yo fui una nueva persona. Amén. ¿Cuánto han tenido una experiencia sobrenatural de un cambio en su vida y que ya nunca más ha vuelto eso suceder? Y ya ven ustedes a Dios caminando no aquí alrededor no afuera sino adentro de su corazón. Amén. Amén. Es una hora que nadie se la puede agregar ni quitar. Es una hora con Dios mi hermano. En la hora de mi liberación el peso del pecado me dejó y yo fui una nueva persona. Dios sacó la amargura sacó el enojo sacó la rabia sacó el espíritu matarife. Amén. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. No me están diciendo mucho amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia personal. Amén. Dios nos liberó. Amén. Dios nos sacó las cosas que antes no pensábamos que nunca pensábamos que iban a cambiar. Ese es también mi pensamiento como joven. Como joven andaba a las parrandas andaba trasnochado bailando tomando fumando y yo decía nunca voy a cambiar dentro de toda mi borrachera mi maltrato yo no voy a cambiar nunca pero cuando Dios bajó Él cambia. Saca los borrachos Amén. Saca la mentira Saca el enojo Amén. Por eso nosotros nos sentimos contentos y más que agradecidos Amén. Gloria a Dios entonces todos los sufrimientos que uno ve han pasado y ya no son nada. Amén. Y estos judíos ellos subían cada año y había una fuente dentro de la iglesia y ellos tomaban el pan y las hierbas amargas y el cordero y bebían de esta fuente en la iglesia y juntos se regocijaban porque Dios le había mostrado a favor. Así que este era el tiempo de la Pascua y no era solo la Pascua sino que era una Pascua especial. Amén. ¿Saben? Hay veces que cuando vamos a la iglesia y siempre nos encanta ir pero hay veces que algo especial sucede. Amén. Y esta era una de esas veces el aire estaba lleno de expectación. Así como hoy los ojos de todos aquellos quienes le amaban lo buscaban para verlo entrar por la puerta. Yo creo que hoy es algo muy similar porque aquellos que lo aman a él lo están esperando. El ambiente está lleno de expectación. Amén. Pero estamos viviendo en este día cuando la tierra realmente ha llegado a ser un gran barril de pólvora. Amén. Y la ciencia nos dice solo faltan tres minutos para la medianoche. y estoy seguro que ustedes oyeron al igual que yo el otro día esa historia de este general en el ejército que dijo si hubiera otra guerra tan solo duraría dos o tres minutos. Los viejos días de batalla y de disparar rifle y cavar tinchera todo eso se acabó. ellos dicen que la próxima guerra solo durará dos o tres minutos y algún día cierta persona perturbada estallará y va a disparar una de esas bombas y cuando lo hagan tenemos puesto de vigilancia por doquier para dispararle respuesta el mundo sencillamente no puede no puede sobrevivir a veces porque la Biblia nos dice y aquí viene el día ardiente como un horno y ese día ardiente como un horno lo estamos viviendo hoy nuestro profeta Malaquía él profetizó cuatrocientos años antes que apareciera el Mesías que este día ardiente como un horno venía amén todos creían que el día ardiente como un horno iba a terminar con la manifestación del Señor Jesús vemos al profeta Isaías también profetizando del año agradable de Jehová Isaías 60 o 61 y ahora en el verso 2 dice que en el verso 2 leyó la mitad del versículo Jesús y él dijo y hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos pero una coma no leyó lo que seguía y día de venganza del Dios nuestro entonces setecientos años antes antes que fuera el Mesías manifestado la escena ya estaba profetizado por Isaías 400 años estaba profetizado por Malaquía pero no se ha cumplido amén hoy día se va a cumplir amén porque el día ardiente como un horno está en nuestras propias narices amén amén todo en la Pascua sabían que algo iba a suceder pero no sabían exactamente lo que era amén y así mismo hoy casi todos saben que algo está a punto de suceder vemos Israel vemos vemos los países que están contra Israel vemos la China comunista toda la China que son más de mil mil y tantos ciudadanos no sé si son mil trescientos mil cuatrocientos millones de habitantes vemos toda la Rusia vemos los países acá de Centroamérica como Cuba como Venezuela Perú en parte y Bolivia en contra la guerra los principios de dolor están viniendo saben que algo está sucediendo algo está en camino no pueden meterse Estados Unidos con toda su fuerza porque saben que tiene ahí al frente tiene Rusia ahí al frente tiene la China comunista y acá tiene otros países yo le digo estamos todos en una gran contienda algo está por suceder recuerden que esta guerra durará dos o tres minutos porque estamos invadidos los cielos con cubijales atómicos estamos invadidos debajo de la tierra con bombas atómicas estamos en un día ardiendo solamente lo único nos va a librar es que recibamos al Rey de Reyes y Señor de Señores y ese es Señor Jesucristo Amén porque antes que los juicios caigan Dios nos va sacando están muy contentos todos Amén Amén ¿lo creen o no creen? si Dios lo prometió Dios lo hará mi hermano pero algo está en camino Amén dice y así mismo soy casi todos saben que algo está a punto de suceder ahora ¿por qué no han apretado más a Israel? porque saben que Israel tiene la bomba atómica Amén por eso no lo apretan más Amén Israel vende uranio y el uranio lo sacan del mal muerto Amén y quien cayó en el mal muerto Sodoma y Gomorra Amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia y como decíamos el domingo creo que este domingo parece que fue que dijimos nosotros que si Israel cada posición a través de la Biblia a través de la Escritura que tomó posición de su tierra y Dios le dio esa tierra a ellos y ellos están produciendo esa tierra ¿por qué esta tierra no está produciendo a Jesucristo? Israel natural está produciendo ha sacado las piedras ha cambiado la tierra la ha purificado luego ha plantado y está cosechando y ¿por qué esta tierra que también está llena de demonios no ha sacado a la gente de los demonios fuera? ¿cuándo me están entendiendo? ¿por qué esta tierra sigue llena de envidia? ¿por qué esta tierra sigue llena de amargura? se enoja tiene que cambiar esta tierra su tierra mi tierra Dios la tiene que cambiarla amén y así mismo soy casi todos saben que algo está a punto de suceder todos lo saben usted puede hablar con el pecador puede hablar con negociante puede hablar con quien sea y saben que es un tiempo de mucha incertidumbre para el mundo amén usted puede hablar con un hombre una mujer que está esperando que él venga y la gloria se le refleja en el rostro ellos están esperando ese gran evento así que todo el ambiente está expectante una vez más esperando que contezca algo el mundo no sabe que es lo que está a punto de suceder pero la iglesia del Dios viviente sabe lo que va a suceder amén ellos saben que pronto sonará la trompeta y lo veremos venir a él cabalgando de la gloria en un callo blanco con los ejércitos del cielo siguiéndole amén amén ¿cuántos lo creen? amén ¿cuántos le damos gloria? amén y los muertos en Cristo serán arrebatados amén y llevados a encontrarse con él en el aire eso es lo que estamos esperando amén lo estamos anhelando amén ¿cuánto estamos anhelando? deseando amén amén y hemos escuchado que las almas de esas madres y demás de quienes hablamos esta mañana debajo del altar de Dios están clamando ¿hasta cuándo señor? ¿hasta cuándo mamá quiere verlo a usted tanto como usted quiere verlo a ella? y nuestros amados quieren encontrarse con nosotros tanto como nosotros nos queremos encontrar con ellos que reunión que reunión la que habrá cuando él venga encontrar a nuestros seres queridos encontrar quizás aquí está nuestro hermano Beli encontrar nuestro hermano Sergio Beli encontrar a nuestro hermano Alejandro Espinosa encontrar a nuestro hermano ya me olvidé el nombre el primer hermano que enterramos aquí en la iglesia Carrasco encontrar a nuestro hermano joven que era enfermito ¿quién se acuerda del nombre? Cristian ver lo que andaba todo cayéndose allá y verlo acá restaurado oh que reunión va a ser mi hermano amén amén le damos gracias estamos deseando ver a nuestro hermano Salina que muchas veces me andaba manejando y no veía nada mi hermano hasta que un día ya lo ve que se tropezó y le dije hermano pare, pare, pare hasta aquí llegamos póngase al lado yo me pongo a manejar anduve varias veces y no sé cómo manejaba amén yo anduve más de 20 años con él y quiero decirle mi hermano dio el mismo ¿cómo usted no va a anhelar el tiempo? sobre todo cuando me llevaba una parte de ahí del peaje antiguo pasadito del monte hay un lugar muy bueno ahí mi hermano que hay una tortilla que hacen ahí esos pujitos y un mote con huesillo amén son las picadas que siempre están aquí esas picadas de comida hermano amén esa tortilla que no es gruesa ni angosta sino que tiene un sazón mi hermano oh Dios nos ayuda a nosotros amén entonces estamos contentos que alegría va a ser para todos nosotros encontrarnos con ellos encontrarnos con nuestro hermano José Tobar amén entonces que no tenemos mucho ánimo mi hermano y ellos van a estar aquí mi hermano van a estar 30 40 días con ustedes conmigo son creyentes que han partido y los estamos esperando y nos vamos a encontrar con ellos y luego subiremos con ellos amén amén gloria Dios y hemos escuchado dice que reunión la que habrá cuando el venga encontrar a nuestros seres queridos y verlo en su cuerpo de la resurrección y glorificado y caminando con la heredad de la resurrección ver su carácter como cambió la mansedumbre y quietud amén y no habrá jetreo ni bulla ni brinco y trineo porque tenemos toda la eternidad para vivir juntos oh esta gran edad neurótica en la que estamos viviendo no hay tiempo para nada solo trepar y trinear y arrebatar pues es un día terrible entonces mientras esperamos que algo sucediera que lástima que muchos de ellos en la pascua nunca lo vieron ver a él y aún sabiendo que algo iba a suceder pero no pudieron verlo a él así será en la venida del señor hay muchas personas inquietas hoy que saben que algo está por suceder pero ellos nunca lo verán a él porque él vendrá en la quietud de la medianoche para llevarse a esa pequeña iglesia que está anhelando y esperando y bajo la expectativa de verlo esos son los que él vendrá y arrebatará ¿cree usted? que está anhelando verlo amén y muchos del mundo que viven en el glamour y saciando sus almas de las cosas del mundo nunca sabrán lo que sucedió hasta que la iglesia se haya ido a la gloria porque él vendrá como un ladrón en la noche y los arrebatará entonces podemos ver de nuevo que estamos en el mismo lugar ahora nos damos cuenta que estas expectativas que Dios viene a aquellos que por todas las escrituras ha sido igual que ellos son él siempre se aparece aquellos que lo están esperando siempre aquellos que quieren verlo y estoy seguro que esa es la esperanza que hay en nuestros corazones en esta noche ¿cuánto estamos creyendo? amén creo que no fue hace como seis meses supongo yo les estaba testificando de algunas personas y dije oh pensar en eso que en cualquier momento él vendrá y lo que me hizo decir eso fue ya que estaba hablando del hermano Bosworth cuando fui a ver a ese santo anciano cuando supimos que él estaba muriendo cuando supimos que él se estaba muriendo como de 80 y algo años mi esposa y yo íbamos para para verlo antes de que muriera en verdad tenía que decirle algo a él a mí me gusta ver a los santos cuando están entrando a la gloria y yo tenía que verlo y quemamos la llanta del carro pero cuando llegué allí y me di prisa por la puerta en un pequeño rincón yacía ese anciano patearca él levantó su rostro cuando me vio entrar sus débiles y ancianos brazos abiertos con la piel colgando y él me extendió sus brazos y yo lo abracé del cuello y grité padre mío padre mío los carros de Israel y su gente de caballo porque él era un hombre santo y fiadoso y dije hermano Bosworth le quiero preguntar algo ¿cree que usted sanará? él dijo oh si ni siquiera estoy enfermo viene la confianza dije entonces ¿qué le sucede? él dijo voy a casa dijo estoy cansado y estoy agotado y solo me quiero ir a casa amén y entonces dije ¿se da cuenta de que se está muriendo? le dije quiero preguntarle algo a través de los 70 y tantos años del ministerio ¿cuál ha sido su minuto más glorioso? podría hablar conmigo señor y decirme ¿cuál es la experiencia tuvo usted en su vida que usted pudiera considerar como como su hora más gloriosa? y si vino para tener la edad de él yo nunca olvidaré como esos ojos oscuros me miraron por encima de esos lentes y él dijo mi querido hermano ese es el momento más grandioso de mi vida no puedo recordar ningún otro momento que fuese más glorioso que ahora mismo yo lo miré a la cara y dije señor ¿sabes que sabes aún que usted se está muriendo? él dijo hermano Abraham estoy aquí acostado esperando cada minuto que él abra esa puerta y venga y me lleve a casa con él amén ve que el creyente no tiene miedo de morir el creyente pasa de una etapa a otra amén así se debe morir y así es como hay que partir y como ustedes saben que cerca de dos horas antes que muriera él estaba había estado postrado en cama como por más de dos días y cuando volvió en sí se levantó por el cuarto y comenzó a hablar con su esposa y de repente parecía ser transparente saludo de manos por toda una hora o más de amigos que llevan muertos 40 o 50 años que fueron sus convertidos en su iglesia estrechó la mano de cada uno de padre y madre y papá hasta que fue y le había salido su cuerpo se acostó en la almohada y se durmió en los brazos del señor jesús no hay nada como servirle a él o si viniera hoy amén amén así que la gente que le tiene miedo a morir es porque significa que en su cuerpo no está bien algo lo está acusando amén pero usted y yo que estamos aquí viniendo a reunión tras reunión estamos viniendo para aparejarnos estamos aquí viniendo mi hermano haciendo menitos para que él nos llene más y más amén usted no está viniendo aquí esta tarde por cumplir está viniendo con un propósito porque yo quiero verlo a él y si vengo pidiendo algo vengo deseando que él me lo va a dar cuando no lo sé pero en cualquier momento él me lo va a dar amén yo vengo creyendo que lo que vengo pidiendo él lo va a hacer amén amén y mientras hablaba con cierto hombre sobre esto y le contaba esa experiencia dijo esto señor o no será glorioso cuando lo veamos a él o si él viniera hoy él dijo hermano Branham no asusta a la gente de esa manera le dije a qué se refiere él dijo o no trate de decirle a las personas que el mundo viene o que Cristo viene eso las preocupa o dije no de ruego me disculpe para aquellos que lo estén esperando son las noticias más gloriosas que podían escuchar Jesús está a punto de hacer su entrada y llevarse a su iglesia amén amén imagínese cuál cuál más cuál grande aquí puede ser el deseo quizá que el más viejo que pueda haber aquí sea el hermano Rude porque él caminó años en la iglesia pentecostal después de la iglesia pentecostal llegó el 73 aquí al mensaje y ya quizás sean 55 60 años amén me entiende ya él tiene 60 años quizás oyendo esto y no va a estar confiando que Dios viene pronto yo tengo 50 años en el evangelio y también estoy creyendo que en cualquier momento va a venir amén de esta tierra nada nos vamos a llevarnos quiero decirle que nada amén así que estamos aquí esperando a quien a quien nos abra a Dios la puerta porque el otro lado es más glorioso amén me entiende mi hermano que Jesús está a punto de hacer su entrada y llevarse a su iglesia la vejez será cambiada por la juventud mi hermano estos días hermano tomé un un asunto los tiré y me di una punta aquí y una punta acá en la ingles dije yo Dios mío la tontera y anduve dos, tres días aquí con la puntada mi hermano y me tuve que bajar y toda la fuerza aquí se fue este viejo ya no aguanta nada quiero que me entienda amén y ahora Dios nos promete que la vejez tú la va a cambiar por juventud lo está creyendo dice estos cuerpos viejos la vejez será cambiada por juventud el gozo será dado en lugar de tristeza amén la vida será dada en lugar de la muerte amén como Pablo dijo oh aguijón donde estaba muerte tu aguijón porque Pablo tenía seguridad que Dios lo tenía allá en su reino y aunque sabía Pablo tú lo supo antes porque yo estoy para ser sacrificado sabía que él iba a ser muerto y le iban a cortar la cabeza pero en él había gozo había alegría no estaba llorando no estaba quedando en la casa mi hermano él seguía perseverando seguía hablando la palabra porque sabía que venía algo bueno mi hermano amén así que Dios le ayuda a usted esta tarde sabiendo que estamos en la hora más gloriosa en la hora más maravillosa cuando el mundo está a punto de estallar Dios va a hacer algo glorioso algo maravilloso con aquellos que están deseando verlo amén 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 Jesús está a punto de hacer su entrada y llevarse a su iglesia la vejez será cambiada por juventud el gozo será dado en lugar de tristeza la vida será dada en lugar de la muerte la mortalidad será cambiada por inmortalidad oh que momento saber que el vendrá amén ellos lo están buscando a el ellos lo estaban esperando cuando el vino encontramos que había dos líneas un grupo estaba a favor de el y el otro en contra de el y así lo encontramos hoy eso es su venida siempre ha dividido a la gente cada vez cuando se encuentra Jesús usted encuentra aquellos alrededor que se oponen a eso eso es Satanás y hoy cuando pensamos en eso nos vemos que mucho haya cambiado sigue igual las personas han cambiado pero el espíritu de las personas no ha cambiado porque Dios es el que cambia amén usted conversa afuera va a encontrar lo mismo va a la Biblia va a encontrar la Biblia va a encontrar que en los días de Noé dice que el corazón de la gente era de continuo de pensar en el mal hoy día encontramos exactamente lo mismo la gente no ha cambiado Dios puede cambiarnos Dios es el único que puede cambiarnos y damos gracia porque Dios ha puesto perseverancia amén porque usted está contento porque da gracia porque aunque usted no quiera venir viene hay algo que lo impulsa y ese no es usted porque esta carne no tiene nada de bueno lo bueno está adentro y usted sabe que algo lo impulsa nadie está llamándolo por tema no hay algo que lo impulsa el llamado de Dios porque donde tiene el cuerpo muerto allí se encontrarán las águilas usted se acuesta le esquina su cabeza señor aquí estoy esta noche estoy aquí en tus manos y estoy deseando que tú hagas lo que me falta a ver quizás la noche pueda que sueñe y puede que le dé un lindo sueño y luego después de despertar señor quiero que esto se cumpla en mí señor amén quizás hay unas cosas que está pidiendo imposible que vayan a sudar pero está creyendo que van a suceder quizás tenga un hijo que esté rescarriado perdido y usted está creyendo que Dios lo puede traer nunca un padre una madre puede dejar de dudar que un hijo no lo va a traer porque cuando un padre duda cuando un padre tiene ya cierta resistencia el diablo está ganando la batalla usted tiene que estar creyendo que aunque ese hijo esté perdido Dios lo va a traer aunque esa hija esté perdida Dios la va a traer no hay caso porque hay un creyente parado amén está parado en la brecha está parado ahí en el centro como dijo su siervo en un mensajito escuchar su voz ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿quién está dispuesto a pararse entre tú y el otro entre tú y el pecado? él se paró un día Israel tenía que cruzar el mar rojo y él venía a todo Egipto ya para matarlo de nuevo y él se paró al medio ¿quién es que se para al medio? es Cristo para que nosotros nos agarremos de él ¿quién se ha parado en el medio para que siento que tú eres un creyente pero como creyente no ha vivido como creyente? ¿quién cree que se ha parado en el medio para que el juicio no camine? el Dios de la gloria esperando que tu vida cambie esperando que tú razones esperando que te des cuenta amén él es el que se pone entre mí la muerte esperando que algo suceda amén 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 gloria a Dios puede Irán Irán quizás no me acuerdo los nombres de estos amigos y quizás tirar visiles mi hermano y que los para en el aire y revientan quizás Israel los puede disparar no llega ninguno pero alguien está parado al medio y es de Dios pues miles de demonios que quieren agarrarte y sucumbirte y por qué no ha sucumbido es porque el Dios se ha parado ahí al medio amén y está esperando que tú reacciones amén está esperando que tú pueda tu corazón darse vuelta amén Dios siempre siempre se ha parado al lado de un creyente y quiero decirle no hay demonios no hay diablo que a un creyente aunque un creyente no esté bien Dios siempre lo va a estar cuidando hasta que despierte porque recuerde que la gloria no es mía ni tuya es Dios que lo va a salvar tú puedes ah que se lo parta un rayo no no cuidado tú no eres Dios amén recuerda 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 que eliseo habló palabras sin esperar que Dios le dijera algo eliseo no aguantó que se burlaran de él eliseo no aguantó que le dijeran calvo calvo pero el creyente sabe esperar el creyente en Dios mi hermano sabe esperar por eso que su siervo dijo yo nunca he sanado a nadie ni un al rober ni Tommy Hick ni a un Jesús él siempre estaba esperando algo esperando que el padre se lo mostrara y así es todo creyente tiene que estar esperando tenemos todo el conocimiento de la palabra pero tenemos que estar esperando que Dios nos dé la pasada amén no somos dioses somos una parte de Dios pero Dios siempre ¿se has fijado tú que has cometido cosas graves y siendo creyente Dios está ahí al medio porque es tiempo de misericordia no es tiempo de juicio amén cuántos hijos cuántos creyentes tenemos nosotros en este mensaje que están descarriados y Dios siempre se ha parado al lado al medio porque es tiempo de misericordia todavía no es juicio cuando llega la hora que el juicio y la puerta se cierre la misericordia se cierra juicio que viene ya no hay esperanza pero todavía hay misericordia todavía hay misericordia en el trono la misericordia no es lo que tú haces lo que queremos es Dios que tiene misericordia amén entonces no juegues tú con la misericordia amén pero estamos creyendo que los que faltan Dios los va a traer yo no sé cómo pero Dios los va a traer no me pregunten a mí cómo Dios los va a traer pero yo yo le digo Dios los va a traer nuestros hijos que se han descarriado quizás nuestra esposa que se han descarriado quizás esposo que se han descarriado no me pregunten cómo Dios lo va a hacer lo único que sé en esta tarde que la misericordia está presente amén amén como nos dice el apóstol Santiago parece que es que la misericordia triunfe sobre el juicio amén porque ustedes un ejemplo un ejemplo sencillo juicio sobre Nínive mandó su profeta de aquí a 40 días juicio pero ¿qué hizo el pueblo el rey y todo? todos en ayuno animales todos imagínense el ayuno la oración de todo el pueblo paró el juicio pero el profeta quería juicio es Dios de misericordia Dios es tiempo es tiempo de misericordia no transforme usted la misericordia en juicio porque usted no es el que enjuicia es Dios cuando están creyendo cuando le dan gloria usted puede decir gracias Señor solamente por tu gracia y misericordia no he sido consumido porque es tiempo de misericordia no es tiempo de juicio es tiempo de misericordia amén es que esta persona me insultó tanto me garabateó tanto déjelo tranquilo lo importante es que tú no te haya enojado amén amén si es padre si es padre entonces el otro amén amén puede decir mi hermano Jonathan es que este hermano me llevó tanta plata no déjelo olvide amén él un día va a tener que responder amén lo importante es que mi hermano Jonathan no se enoje amén 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 lo importante es que mi hermano Jonathan diga estos crudos son todos iguales ¿qué tiene que ver? amén amén pero la misericordia está esperando que ese creyente se arrepienda oh Dios no ayude Dios no dé gracia cuando estamos creyendo esta tarde es tiempo de misericordia la puerta está abierta no es tiempo de juicio amén el creyente tiene que estar creyendo que la obra está encima a unos estarán quizás cerrándose la puerta pero para otros abriéndole la puerta por eso es que usted debe darle gracia de cuantas cosas Dios no ha no nos ha perdonado y a veces tú puedes decir vamos a recitar o vamos a orar de acuerdo nos dice marco 9 o mateo 9 o 6 9 dice vosotros pues oraréis así y si estamos el creo católico que también es para usted y para mí amén amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino sea tu voluntad en el cielo como en la tierra amén perdona ay aquí nos gusta perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos ay 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 ve ni el credo católico algunos lo pueden vivirlo ni el credo apostólico amén ojalá Dios nos ayude como nosotros perdonamos a nuestros deudores estamos aquí presentes esta tarde que ojalá Dios levante misericordia el juicio no lo hagas tú ni yo déjalo a Dios amén el llamamiento está en Dios Dios el pastor Dios el pastor de mi alma y de tu alma no soy yo Dios amén y tampoco puedo tomar el lugar de Dios amén Dios el que va a hacer juicio amén Dios el que va a condenar Dios el que va a salvar al pecador y que se ha hecho las miles y una pero Dios lo va a salvar aunque tú te rasque la cabeza deja todo tranquilo amén es tiempo de misericordia así que Dios le ayude vamos a orar Señor te damos gracias te amamos te bendecimos tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza tú eres nuestro escudo Señor y en ti estamos confiando a ti te estamos adorando pero lo más grande que yo encuentro en esta hora Señor que tú eres nuestro pastor Señor y tú no 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 vas a dejar ni nos vas a desamparar porque tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia te amamos te bendecimos te damos las gracias saca todo lo que perturba nuestra mente todo lo que perturba nuestro corazón y que miremos a ti como un Dios lleno de gracia un Dios lleno de amor Padre que el que está enfermo cree esta tarde que ya ha sido sanado si ha estado enfermo de su mente el gran sanador ha estado presente si ha estado enfermo de su cuerpo el gran sanador está presente si hay alguna enfermedad que lo tormenta el gran sanador está aquí mi hermano Señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria Señor ven a la escena Padre ven a cada creyente ven a todas las personas que están oyendo tu palabra que podemos ver que están esperando tu venida Señor y sabemos que algo está en camino algo va a suceder tú tienes que cumplir toda tu palabra Señor pero permíteme a mí Señor cumplir parte de tu palabra y estar esperando que tú vengas en cualquier momento y en cualquier momento estos cuerpos viles estos cuerpos corruptos van a pasar a la inmortalidad Señor le damos las gracias le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza dele gracia mi hermano dele gracia dele honra y gloria Amén oh te damos gracias Señor cada creyente que te da gracia levantamos nuestras manos enseñadas de rendición Padre saca los juicios perversos de mi vida Padre llame verte a ti como el pastor de mi alma como el pastor de nuestros corazones el que toma el dominio de nosotros y nos construye nuestra lengua Señor nos saque toda la perversidad de nuestra lengua para que por esta lengua puedan salir palabras de vida eterna palabras de gozo palabras de alegría palabras de contentamiento reconociendo que sin ti nada somos te amamos Padre te damos las gracias y estamos esperando tu venida Señor estamos esperando que toda esta tarde nos abra la puerta Señor si hemos de partir de esta tierra permítenos estar aparejados que nada ni nada nos perturbe te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza alabado sea tu nombre dele gloria a Él alabanza mi hermano dele gloria a Dios mi hermano amén 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 aleluya levante levante sus manos levante sus manos dele gloria a Dios mi hermano Él merece toda la gloria toda la honra toda la alabanza gracias Padre gracias Señor oh te damos gracias amén oh gloria gracias Señor Jesús le damos gracias Señor te ruego esta tarde cada hermano cada hermana que ha venido sobre también este varón que lo veo que ha venido en silla de rueda y ha venido creyendo toda tu palabra tú eres el gran sanador Señor te lo comiendo en tus manos Señor Señor sabemos que lo más grande es la sanidad de nuestra alma y luego lo demás viene por añadidura porque venimos creyendo que para ti no hay nada imposible le damos las gracias al salir por estas puertas Señor tú te vayas con nosotros nos iremos contentos nos iremos agradecidos de saber que tú tu bienaventuranza de misericordia está presente tu gracia está presente Padre tu amor está presente Señor tu gracia y salvadora está presente te damos honra te damos las gracias y bendice a cada hermano cada hermana que ha venido esta tarde tú sea guiándole y ayudándole tu misericordia nos sea acompañándonos Señor todo lo comiendo en tus manos y en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria Gloria Amén Amén Saludos hermanos a su hermana habrá un encuentro con él Amén 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 Si algún hermano quiere este folleto hay 50 no más disponible mi hermano uno por familia Amén muchas gracias muchas gracias Padre gracias 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 es maravilloso Padre no se acuerda gracias gracias bendito eres Señor hace tiempo no cantamos ese corito bueno Dios le bendiga a todos le bendamos que nuestros hermanos puristas nos tienen la onda Amén Dios le bendiga Amén 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 Dios no llorará, será una fiesta de victoria, yo los redimidos sentarán, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría cantaré, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría cantaré, ahora en el cielo una grandeza, será para todos la reunión, seré el gigante en toda paz, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, será una fiesta de victoria, yo los redimidos sentarán, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría cantaré, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los vencedores, con alegría cantaré, ahora en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa rubión, seré el gigante en toda paz, contra todos los vencedores para poder pasar, los vencedores no se ha造ar, los vencedores del Señor cantaré, con alegría cantaré, las rimas de los gozón llorarán, será una fiesta de victoria, solo los malcedores entrarán, la fiesta de los vencedores, Oh, me la voy a perder, el canto de los redimidos, con la alegría cantaré, la fiesta de los vencedores. Oh, me la voy a perder, el canto de los redimidos, con la alegría cantaré, la fiesta de los vencedores. Oh, me la voy a perder, el canto de los redimidos, con la alegría cantaré, con la alegría cantaré. Con la alegría cantaré. Oh, me la voy a perder. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.